I'm pinko later Ok ya, creo que se ve bien Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Yo soy Sofiso, para los que no me conocen Y bienvenidos a un nuevo video ¿Qué tal chicos? Antes de comenzar, si tú eres nuevo en este canal Te invito a que te suscribas Es gratis, así que aprovecha y suscríbete Me siento raro diciendo esto al inicio del video Como habrán visto en el título de aquí abajito Vamos a estar haciendo un enfrentamiento Seguramente ya habrán visto de qué trata el video leyendo el título Pero de igual manera les voy a contar rápidamente Tuve la oportunidad de hacer otro pedido en la página de She De hecho traigo outfit de lo que pedí la vez anterior Denle like si ya vieron el video donde hago mi primer pedido de She El día de hoy les voy a estar presentando lo que me compré Y ya les estaré platicando si cumplen mis expectativas O si las imágenes que vi en la página me estafaron Así que sin más preámbulo vamos a comenzar con el video de hoy Vamos a comenzar con la primera bolsita Ustedes ya han visto cómo se ve la ropa dentro de estas bolsitas de SHEIN Las cuales me sirven mucho porque aquí ya estoy guardando mis pelucas Entonces ya tengo más bolsitas para guardar las pelucas Así viene la blusa Es una blusita digamos básica de color blanco A primera vista se ve bien La tela está gruesa Había leído en los comentarios que se podía usar sin bra porque era como tela doble O sea no se transparentaba Por ejemplo esta blusa que la compré también en SHEIN Esa sí se transparenta No sé si se alcanza a ver pero se alcanza a ver por lo general en persona en físico El bra que uso para estas blusas De hecho el bra también lo compré en SHEIN Aquí voy a estar poniendo cómo se ve físicamente Así en mí y todo ese estallaje Y voy a estar dejando comentarios de Pues de cómo me queda Si me quedo grande o chiquito Ahí lo van a estar leyendo Los tirantes son redondos No son planos como estos por ejemplo Yo solo había visto a mi amiga Ale Pero viéndolo en físico Voy a preguntarle después Pero viéndolo en físico No creo que sea como las blusas que ella se compró No sé como que ella Tenía unas blusitas Pero se ven como lisas Y estas no, no son lisas No sé si se puede apreciar en cámara No sé qué tipo de tela es Pero me recuerda como a la tela de suéter O sea como rayadita Esta blusa está hecha Déjenme checo Dice que es 20% algodón 75% poliéster Y 5% spandex Y sobre la talla La pedí en S Tomando en cuenta Mi experiencia anterior en ropa Las fotos que subían Las que han comprado esto Y pues sus medidas Y mis medidas Y la talla que te recomienda Shein Por las medidas que tú les pones Entonces yo la pedí en S No sé si A veces yo me siento bien planita amigos Entonces no sé si me quede Como que lo vi un poquito Lo vi un poquito grande Pero ya acá van a estar viendo Si me quede o no ¿Qué opinan? A mí me gusta Se ve bonito Espero me quede Y esa misma blusa La compré en color negro Vamos a sacar de la bolsita Así luce la blusita Se ve igual que la blanca Lo bueno de la negra Es que pues si se llega a transparentar O sea ya acá lo van a estar viendo Pero si se llega a transparentar O algo pues Es color negro No se nota mucho Entonces pues así se ve No les voy a hablar mucho de esta Porque pues ya Es igual a la anterior También siento que se ve un poquito grande Pero eso ya lo van a estar viendo aquí puesto Y me emociona mucho Y algo que me fijé Es que tanto la blanca Como esta Aquí tiene como unos hilitos Bueno como un hilito Entonces tengo que cortar eso Pero me llegó bien La tela se siente pues Pesadita Y se siente de calidad Ah esto no lo había visto en la blanca A lo mejor no me fijé Pero si se fija la parte de adelante Es más Más grande Esa es la parte de atrás Y si se fijan Se ve como un poquito más No sé cómo explicarlo Como que se ve un poquito más Enú Ahora seguimos Con una de las compras Que más me entusiasmaba No sabía si comprarme esto Pero lo había visto tantas veces Y ustedes saben que amo el rosa Entonces dije Necesito tenerla Y es un pantalón Aquí van a estar viendo Cómo se ve Porque siempre digo Las cosas tan tarde Acá van a estar viendo Cómo se ve en la página Y pues ya les estoy mostrando Después cómo se ve en mí Y oh my god Qué belleza Está arrugadito Está arrugado Pero Oigan Se ve bien Se ve bien Estoy contenta Este pantalón No sé qué tipo de pantalón sea O sea no conozco nombres Pero lo había visto tantas veces Y lo había visto en rosa Y dije oh my god Necesito eso Mi vida Se ve súper Aquí no lo pueden apreciar al 100 Porque pues Horizontal La tela Es verdad Yo lo vi en los comentarios Decía que era como terciopelada Y sí Se siente suave No No es una tela pesada Tal como lo decían en algunos comentarios Creo que es bueno como para El fresquito En el sentido de Verano Primavera La tela se siente de buena calidad La verdad Se siente Quiero estar así todo el rato El Ay es que no sé si me queda amigos Es que yo no sé Yo no puedo ver Mi físico en esto O sea No digo que esté gorda ni flaca Pero No sé si esto me vaya a quedar grande O no sé si esto me vaya a quedar chico O sea No sé Esto es Falso Entonces no es como que lo pueda Ajustar Ay qué bonito Tiene Tiene sus bolsillos No sé por qué a las mujeres Les ponen pantalones Sin bolsillos O con bolsillos falsos Amigos Las mujeres también necesitan Guardar cosas en sus bolsillos Entonces que un pantalón Ya sea de mezclilla O de este tipo Tenga Pues Bolsillos reales Siempre se agradece De hecho Vienen dos bolsillos más Sí Aquí Viene este Vamos a ver si es verdadero Ay sí También es de verdad Amigos Qué emoción Este bolsillo Tiene Este Este Asuntito Que de hecho Está Está Así como que Pues desarmado Pero ya luego lo armamos Ya luego lo armamos Y Este es el otro Bolsillo Imagino que también Es real Aquí dice 23 fashion Me gustaría decir Que es de mi edad Pero pues no Yo ya tengo 24 Ay qué emoción Amigas Del pack se bañe Cumplimos 25 Pero falta ver Si me queda de largo Tiene estos Que está padre Porque como que Hace que El tobillo La pierna Se vea bombachón Ahí Vamos a ver Qué tipo de tela es Ah Esta Esta yo la pedí En talla S Como siempre les digo Tomen en cuenta En los comentarios Si van a comprar en línea Y vean las fotos De otras chicas Y comparen con su cuerpo Si ella Si la chava Tiene un cuerpo similar Al tuyo Dices No pues si a ella Le quedó chance Este me queda Qué emoción Amigos Y por último Les voy a enseñar Esta pijama Amigos Yo no tengo pijama Bueno Tengo dos Pijamas Que puedo considerar Pijamas Pero fuera de eso Yo no tengo pijamas Yo uso pantalones Así como Holgados Que tengo ahí Que no uso Uso un short Que era de mi mamá He llegado a usar un short Que era de mis hermanos Cuando eran niños No tengo una pijama Como tal Hace mucho Que no tengo pijama Entonces Quise comprarme Un conjuntito De pijama Y obviamente De mi color favorito Rosa Pero este es un rosa Más Cómo decirlo Es como más peach Como más duraznito Y está súper bonito Chéquense esto Tiene unos solanchitos Aquí No sé si lo pueden apreciar Tiene unos solanes Es de lunares Tiene sus tirantitos Para ajustarlo A tu cuerpo Y tiene Este forro Que está cortito Para taparte Pues acá Para que no se vea nada Que no se vea de ver Cuando te vas a dormir Y yo soy muy pudorosa En eso amigos O sea Yo vivo con mi familia Vivo con mis papás Y mis hermanos Y nunca me ha gustado Como sentir Que se me puede abrir algo A lo mejor Cuando viva sola Me vale Pero mientras tanto Pues no me gusta Entonces Había leído Que era chiquito Pero así como lo veo Yo imagino Que para que funcione Es de los que son Medios escotados Como por aquí O sea No creo que sea De los que van así Entonces Para que el forro funcione Yo creo que tiene que ir Como por aquí Y la tela se siente Muy bonito O sea Se siente suave Sientes Que es Se siente A ver si lo pueden Identificar Se siente como dormir Con sábanas Recién lavadas Así se siente Y huele Esperen Déjenme ver el olor Amigos Huele a ropa nueva Me gusta el olor A ropa nueva Y tiene Este resort Lo cual te estira Si estás más llenita A lo mejor Te estira un poquito más Entonces Está súper bien Y viene con un pantalón De pijama Entonces Este es el pantalón De pijama Insisto Con la cintura Amigos No sé si me vaya A quedar grande O me voy a quedar Justo O sea Realmente Yo no soy buena Con eso De los tallajes Así Es igual La tela Se siente igual Aquí abajito Tiene el mismo Detalle Que la blusa El patrón Este de 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 holancito Pero está súper bonito Se siente Pues livianito Como una pijama Siento que debería De sentirse Yo no sé de telas Pero siento que Alguien que sepa De tela Pues sí puede ¿Cómo se dice? Sí puede Saber la textura ¿No? Y esto dice Es la blusa Y imagino que también El pantalón Es 95.1% De poliéster Y 4.9% De spandex Así como lo hice Con las otras prendas Esta pijama Es talla S Estoy muy contenta Amigos Amigos Ya tengo Cuatro bolsas nuevas Para guardar Mis pelucas Vamos a A la siguiente parte Del video ¿Vale? Esta orden La hice El 25 de octubre Hoy es 6 Entonces me llegó Oye Me llegó rápido Lo cual me puso muy contenta Porque ya quería Ya quería Nada más que me arrepentí Un poquito Porque ahorita Ya empezó todo eso Del Black Friday Y estas blusas Este pantalón Esta pijama Pues tenían Cierto descuento Diferente Entonces me hubiera Ahorrado más dinero Si me hubiera esperado más Pero Es que ya quería Comprarme algo Ya mientras yo les mostraba Esto ya habrán visto Como está la cosa Saca Del Del tallaje Como me queda Ya habrán visto Como se me ve En mi experiencia Sobre lo que pedí Contra lo que recibí Creo que cumplió Mis expectativas Lo único que sí puedo decir Es de estas blusitas Que No vi comentarios Al respecto Y a lo mejor Le debí haber preguntado A mi amiga Ale Pero sí O sea Yo pensaba Que iba a ser Una tela lisa Como esta Pero Pues no Es Es más O sea No sé cómo explicarles Pero o sea Yo tenía Otra expectativa De las blusas En el sentido Del tipo de tela Realmente me gusta Simplemente Que no revisé Qué tipo de tela Era No No me fijé Tan a fondo Si tenía rayitas O estera lisa Realmente No me importaba Así que fuera Es lo único Lo único que puedo mencionar Que yo pensaba Que iba a ser Otro tipo de tela Pero fuera de eso Me siento muy contenta ¿Ustedes qué creen? Comentenme aquí abajito ¿Creen que Se parece a la ropa Que aparece en la página De Shein? O No se parece Yo digo que sí ¿No? Yo digo que sí ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenme aquí abajito Y con todo esto Pues es hora de Retirarme Ya saben Si les gustó este video Denle manita arriba Y si no te gustó También dale manita arriba Como les dije al inicio Si es la primera vez Que tuve hecho uno de mis videos Y te gustó Te invito a que te suscribas Y a todos recuerden Activar la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise De cuando subo video De igual manera Síganme en mis redes sociales Para que estén al pendiente De cuando subo videos O Si quieren verme Haciendo TikTok O fotos en Instagram O lo que sea Síganme por allá Ya no les tomo mucho tiempo Yo me despido Les mando un besote Espero que tengan Un super duper Y para mega ultra lindo día Tarde, noche O madrugada Depende de que horas Me estén viendo Y nos vemos En el próximo video Bye Bye